¿Qué tal? Bienvenidos a Cuenca Elige, un proyecto donde Raúl Parreño y Óscar López traeremos a los estudios de la Facultad de Comunicación de Cuenca a los ocho candidatos y candidatas de cara a las elecciones municipales del 28M. En el día de hoy tenemos un invitado de excepción, el alcalde de Cuenca y candidato al Partido Socialista, Darío Adolf. Muy buenos días, Darío. Muy buenos días. Queríamos empezar la entrevista, como hacemos con todos los candidatos, que es pidiéndote un pequeño perfil para que la gente de Cuenca, aunque yo creo que ya te conoce, pero que te conozca un pelín más. Bueno, pues soy ingeniero técnico forestal, no pude estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha, me tuve que ir a Madrid a estudiar y mi vida profesional ha estado ligada a todo lo que tiene que ver con los montes, con los montes de la región, explícitamente también con los montes de Cuenca. Soy funcionario de carrera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde el año 1992 y creo que mi vida ha girado al servicio público, básicamente desde esa posición de funcionario de carrera. He tenido un protagonismo no buscado, pero una dedicación especial en todo lo que tiene que ver con las emergencias, con los incendios forestales. Este verano espero y deseo que sea un verano tranquilo para todos los dispositivos de España y en especial para la de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues desde la última legislatura, es verdad que estuve en una legislatura anterior como concejal del Ayuntamiento de Cuenca y en esta legislatura como alcalde de la ciudad. Cuento una anécdota muy sencilla y es que los primeros meses de la legislatura, cuando la gente me saludaba por la calle y decía hasta luego alcalde, me volvía diciendo a quién se están dirigiendo. La verdad que es un honor, un privilegio ser alcalde de la ciudad de Cuenca y lo que busco es continuar en esta andadura y sobre todo de una forma humilde, escuchando a la gente y como decía antes, yo creo que sirviendo, que es lo que tenemos que hacer todos los políticos, sirviendo a la ciudadanía sobre la que tenemos algún tipo de toma de decisiones. Ya pasando a hablar a lo que es el apartado electoral, hay otra pregunta que le hacemos a todos los que han pasado por estos asientos, que es con qué expectativas salís a las elecciones. Salimos a ganar, no puede ser de otra manera. Ahora mismo tenemos 11 concejales en el Ayuntamiento de Cuenca, el Partido Socialista y lo digo claramente, salimos a ganar, a conseguir la mayoría suficiente para poder gobernar la ciudad, para poder seguir gobernando la ciudad, sobre todo para que la ciudad avance, para que todos los proyectos que tenemos en marcha, algunos están desarrollándose ya o iniciando y otros que vienen de cara al futuro se puedan desarrollar en la ciudad de Cuenca y sobre todo para cambiar nuestra ciudad, para salir del ostracismo y poner a nuestra ciudad, que se lo merece, pues en otra posición de futuro más favorable, buscando emprendimiento, instalación de nuevas empresas, manteniendo también, por qué no decirlo, pues lo que es uno de los estandartes de la ciudad, como es el turismo, capitalidad gastronómica que estamos ostentando este año, que queremos perdurar o que sea un salto de cara a futuro y muchos proyectos que tenemos en cartera, como decía, o se están desarrollando o se tienen que desarrollar en la ciudad para mejorar la ciudad y para que los vecinos y vecinas de Cuenca vivan en una ciudad más sostenible, más amable, más peatonal, en una ciudad que esté donde tiene que estar en el siglo XXI. Entrando ya un poco más en actualidad, uno de los temas de estas semanas ha sido sin duda todo el tema del muro de San Antonio. Hemos visto que empezaban las obras, se paraban, volvían a comenzar y unas declaraciones en la Diputación comentabas que era una denuncia interesada, la de los arquitectos, porque la abogada era la concejala de Ciudadanos. Quería preguntarte, en primer lugar, los siguientes pasos que vais a hacer en la zona y también qué opinas sobre estas jugadas electorales. Pues tú lo estás diciendo, huelen a jugadas electorales. Si lo miran con un poco de perspectiva el propio Colegio de Arquitectos, al final el desarrollo, esa integración urbana que se tiene que producir de los terrenos de ADIF, habrá que redactar y ejecutar proyectos y dirigirlos. Y el Colegio de Arquitectos tendrá que estar en esa situación. Y lo decía así el otro día, cuando nos marcaron una medida cautelar, la abogada del Colegio de Arquitectos es DIL del Ayuntamiento de Cuenca, es la representante de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca. La verdad que el juzgado tardó muy poco en levantar la medida cautelar. El viernes nos daban tres días de plazo para presentar alegaciones. Se presentaron el viernes, el segundo día de conocer la medida cautelar y el propio lunes el juzgado levantó esa medida. Simplemente con darse una vuelta por la zona y ver que no está el muro, la verdad que la percepción de esos terrenos es otra. ¿Y qué vamos a hacer lo más inmediato? Y lo vamos a hacer de la mano de la Diputación Provincial. Están ya los proyectos, están en licitación y es la construcción de dos parking en superficie públicos. Uno pegado al antiguo muro, ya no existe, con una capacidad de hasta 80 plazas para resolver un problema que tiene de aparcamiento el propio barrio de Casa Blanca, que está al otro lado de la calle de Paseo San Antonio. Aunque la verdad que va a ser un aparcamiento céntrico, o sea, lo podrán utilizar cualquier vecino o vecina de la ciudad de Cuenca. Y otro aparcamiento con capacidad para más de 300 plazas en el paseo del ferrocarril, para que se hagan una idea entre lo que son los tinglados ferroviarios, los antiguos almacenes de Adiz en la ciudad de Cuenca, y una gran esplanada que se genera ahí con capacidad para más de 300 vehículos. Esas son las dos primeras medidas que queremos adoptar en esos terrenos. Tener dos aparcamientos públicos, disuasorios, para que la utilización del vehículo se quede ahí. Que los que vengan de fuera o los propios vecinos y vecinas que utilizan el coche particular, tengan un sitio adecuado para poderlos aparcar. Y seguiremos trabajando, por supuesto, en algo que es una necesidad básica para la ciudad, que es mejorar el transporte urbano de nuestra ciudad, para que nos olvidemos más del vehículo. Yo todos los días subo en autobús al Ayuntamiento de Cuenca, no porque vengan elecciones, siempre nos juntamos los mismos, voy a decirlo así, a las mismas horas que lo cojo, y tenemos que ser conscientes de que tenemos que dejar más de lado el vehículo particular y utilizar el vehículo público, el transporte público. Continuando con este tema y sabiendo que estos aparcamientos se van a emplazar en el lugar donde está ahora la estación de ferrocarril, queríamos hablar del plan por Cuenca, ya que nos llama la atención que el PSOE haya sido el único partido que haya votado a favor en pleno para que se active el protocolo del cierre del tren convencional. Y por lo que nos han comentado algunos de los candidatos que ya han pasado por aquí, creen que ha podido recibir alguna presión desde Madrid o desde el Gobierno regional. ¿Ha sido esto así? Pues puedo asegurar que ninguna presión. Ha sido una decisión meditada con todo el equipo de Gobierno. Cuando se planteó esta posibilidad, el Ayuntamiento de Cuenca no ha quitado el tren. El tren lo ha quitado otras circunstancias. Es verdad que Filomena fue un antes y un después, pero si echamos un poco la vista atrás, años atrás, pues el tren no transportaba personas, transportaba vagones, vagones vacíos. Tenemos una línea de alta velocidad que ahora mismo tiene parada en la ciudad de Cuenca 29 trenes de las distintas modalidades y empresas con la liberalización que hay del transporte público de la alta velocidad. Y bueno, pues ahí están los datos. O sea, una conectividad perfecta con Valencia, con Madrid, con Toledo, con Albacete, con Gijón, con Alicante, con Castellón, tenemos que vivir en el siglo XXI, no en el siglo XX o en el siglo XIX. Vemos muchas fotos del tren en blanco y negro. El tren convencional llevaba, bueno, no es la palabra perdido, pero dejado desde hacía muchísimos años, no en esta legislatura, sino en legislaturas atrás. Y como decía, ha sido una decisión sin ningún tipo de presión, porque además, como decía también el Ayuntamiento de Cuenca, no quita el tren, lo quita el ministerio y sí que es una oportunidad magnífica para propiciar una integración urbana de esos terrenos en la ciudad, para generar más ciudad con zonas verdes, zonas de aparcamiento, zonas deportivas que también tenemos ya diseñadas en el entorno de la calle Orégano. Y luego también para generar una mejor conectividad entre el centro de la ciudad y la estación de alta velocidad en la estación de Fernando Zobel. Esa es la idea que queremos llevar a cabo en estos terrenos. Y también coser la ciudad, coser la ciudad entre barrios, entre el barrio de Paseo San Antonio, que es el barrio de Casablanca, el barrio de las 500, con los otros barrios que están al otro lado de esa brecha urbana que tiene la ciudad de Cuenca, el barrio de San Fernando, el barrio del residencial de San José, la nueva comisaría de policía, coser la ciudad y generar más ciudad. Hace unas semanas nos llamaron la atención unas declaraciones para Fraseo. No puede ser que haya proyectos o que haya cuestiones que estén paradas por falta de eficacia en los trabajadores municipales. Los sindicatos respondieron al día siguiente que en sus cuatro años de teniente de alcalde y en los cuatro años de alcalde, usted no había sido capaz de reorganizar el ayuntamiento y protestaron en la puerta del consistorio. Quería preguntarle qué opina de este pequeño enfrentamiento que hubo y qué propone para la siguiente legislatura para poder reorganizar este ayuntamiento. No lo veo. Bueno, es una manifestación que pueden hacer, está en todo su derecho, pero es verdad que pido eficacia. Ya la pedí en su día porque lo que no puede ser es que haya proyectos que estén a expensas de documentación propia del ayuntamiento. Cuando la documentación es de otras administraciones, bueno, pues los tiempos los tienen que marcar otras administraciones. Y lo que quiero es eso, que la maquinaria municipal, compuesta por casi 500 trabajadores, funcione de una forma más perfecta. Para eso, pues todos nos tenemos que poner a trabajar. Es verdad que también los equipos de gobierno o el equipo de gobierno tiene que trabajar en mover las piezas para que las piezas estén bien encajadas y que funcionen de una forma más eficiente. También lo decía, y no me duelen prendas, no puede ser que entre un papel en el ayuntamiento y que tardemos meses y meses y meses en contestar a esa petición, a ese requerimiento que nos puede hacer cualquier ciudadano. Y lo dije también en esa ocasión que la legislatura que viene tiene que ser la legislatura de la reorganización del ayuntamiento de Cuenca. Es verdad que tenemos una carencia de medios técnicos o de personal técnico, tenemos que trabajar en mejorar esa situación. Y también, bueno, pues todo lo que son los distintos cuerpos que componen el ayuntamiento, pues que estén bien ubicados para dar respuesta en los servicios donde hay más demandas de los ciudadanos y también del propio funcionamiento del ayuntamiento de Cuenca. Es verdad que estuve ya en la legislatura del 11 al 15 y seguimos inmersos en un gran plan de ajuste. En aquella época fue tremendo la incapacidad económica que tenía el ayuntamiento. Y es verdad que ahora estamos en otra situación, después de amortizar hasta 23 millones de euros de deuda en esta legislatura, sin pedir ningún préstamo adicional, cosa que se hizo en la legislatura pasada. Estamos en una posición de poder cerrar el plan de ajuste del ayuntamiento de Cuenca y tener otras capacidades. Pongo un ejemplo. Me refería antes al bajo número de personal técnico que tiene el ayuntamiento de Cuenca. Pues para que todos los que nos están escuchando lo entiendan, con el plan de ajuste no podemos crecer en el capítulo 1, que es el capítulo que está destinado a sufragar los sueldos de los funcionarios municipales. Como decía, estamos en una posición de cara a un futuro muy cercano de poder salir del plan de ajuste del ayuntamiento de Cuenca. Hay algunos que dicen que no tenemos plan de ajuste, pues no lo sé. Ellos sabrán por qué dicen eso. Ahora que hablábamos de proyectos futuribles y destacábamos cuál quieres que sea el futuro de la ciudad, nos gustaría saber si propones alguna medida para paliar el problema de la fuga de talentos que hay en Cuenca y dar más oportunidades a los jóvenes para que no se tengan que marchar y tengan que emigrar a otras ciudades en busca de un futuro mejor. Generar empresas. O sea que hacer una captación de empresas. Hemos tenido programas ya en esta legislatura dentro del ayuntamiento de Cuenca, como puede ser el Cocreo, el programa Semillas, o UFIL, que ha estado ubicado en sede aquí en el campus universitario de Castilla-La Mancha. Tenemos que seguir captando empresas y generando posibilidades para que los emprendedores que estéis aquí en la ciudad, y vosotros dentro de poco seréis candidatos a iniciar una actividad profesional en la ciudad de Cuenca, pues estén en las mejores posibilidades de poderlo conseguir. Es complicado, es complicado porque estamos en una ciudad con un bajo nivel de industria y en eso también estamos ocecados. En esta legislatura hemos tenido empresas de nuevas tecnologías que se han asentado en la ciudad de Cuenca, empresas informáticas, de telecomunicaciones, empresas que no echan humo pero que dan capacidad para que haya contrataciones de personal técnico, tanto de esta universidad como de lo que es la formación profesional. Tenemos programas específicos con la Junta de Comunidades para generar formación profesional ad hoc a la empresa que quiera instalarse en la ciudad de Cuenca, y esas van a ser las señas de identidad de cara a futuro de esta corporación, si seguimos gobernando, y de esta ciudad. La generación de actividad empresarial. Tenemos una empresa que es Toro Verde, que se va a asentar a 12 kilómetros de la ciudad de Cuenca con ese parque científico-tecnológico. Y alguna empresa más, que no puedo decir, pero que viene en el ámbito industrial y que también va a ser una revolución económica para la ciudad de Cuenca. Espero que lo diga la propia empresa, porque ahora también la credibilidad en esta época de los políticos está más que denostada. Están las bases sentadas, hay buenas perspectivas de cara a futuro. O ese programa UFIL con la bioeconomía forestal, con ese parque científico-tecnológico que se va a generar alrededor de la fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca, en el entorno del monte de los palancares. Y también en el propio plan de ordenación municipal, la generación de hasta 600.000 nuevos metros cuadrados para el asentamiento de empresas en la ciudad de Cuenca. Esa es la dinámica que queremos llevar, cuidando y vivando a lo que es el modus vivendi ahora de la ciudad, que es el turismo. Otra de las medidas es un poco atraer la inversión también. Y en las últimas horas hemos conocido que a Cuenca se le ha denegado la renovación para continuar en el programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales. Desde el Ministerio han alegado en el documento que el Ayuntamiento no ha mandado el certificado de intervención y la memoria de programación. La candidata del PP ha dicho que esto se debe a la desidia y el abandono en la que usted tiene sumida a la ciudad. Quería preguntarle la valoración de estas declaraciones de la candidata popular y también si el Ayuntamiento tiene alguna forma de revertir esta decisión del Ministerio. Es revertible totalmente. Hoy se aportarán esos dos documentos al Ministerio. Estamos en contacto con ellos. Es verdad que el Teatro Auditorio de Cuenca ha sufrido en los últimos meses muchas bajas de personal, lo que ha propiciado cierta incapacidad a la hora de generar documentos. Hoy se presentarán esos dos documentos y no es que lo vayamos a perder. Vamos a seguirlo manteniendo, lo que es el programa platea del Ministerio en la ciudad de Cuenca. Pruebas hemos dado de toda la actividad que se genera en el propio Auditorio de Cuenca con una magnífica y excelente programación. Es el book insignia cultural de la ciudad, aunque también se han hecho muchísimas más cosas por la cultura y por el divertimento, voy a llamarlo así, de los vecinos y vecinas de Cuenca a lo largo de estos cuatro últimos años. Es verdad que también cercenados por lo que ha sido el COVID, pero en cuanto hemos tenido capacidad de volver a cierta normalidad, en algunos casos al principio corta pisada, en cuanto a las capacidades de las actividades culturales, ahora ya sin ningún tipo de freno y la utilización torticera, lo digo así, también ellos juegan sus cartas y cualquier resquicio lo ponen encima de la mesa. Volveremos a estar en el programa platea del Ministerio y hoy mandaremos los documentos que nos ha requerido el propio Ministerio. Hay algunos grupos municipales que se han quejado durante esta legislatura del apartado de la transparencia en el Ayuntamiento. ¿Considera que tenéis que mejorar en estos aspectos si tenéis alguna medida para hacerlo? Bueno, la transparencia es verdad que hay que tenerla como leitmotiv fundamental. Al final, muchas veces también, por carencias municipales, el volcar a lo que es el portal de transparencia toda la información es complicado. Siempre hay que mejorar lo que es la transparencia del Ayuntamiento. No lo sé, como por ejemplo, todo el mundo que quiera puede saber cuánto cobra el alcalde de Cuenca o sus concejales y seguiremos trabajando en mejorar esas carencias, que seguro que las hay, como en otras áreas en el Ayuntamiento de Cuenca. Pero, vamos, el que nos siga un poquito y vea lo que contamos, lo que decimos en los medios de comunicación, en rueda de prensas, contamos si de algo se me puede acusar es de que algunas veces hablo de más. Y hablo de más dando datos o cuestiones que, bueno, no es que no las tengan que conocer los ciudadanos, pero la transparencia es fundamental para el funcionamiento de cualquier Ayuntamiento, no solo el de Cuenca. Hablaba antes mi compañero de las oportunidades para los jóvenes y uno de los aspectos, yo creo que son cruciales para esto, es el tema del precio del alquiler. Según el portal Idealista, que pudimos consultar sus datos, Cuenca fue la ciudad de España de agosto del 21 a agosto del 22, donde porcentualmente más subió el precio del alquiler, un 23%. Vemos también, según el Instituto Nacional de Estadística, que desde que ustedes alcaldes han perdido 1.300 habitantes. Queremos saber un poco qué propone usted para acabar con la despoblación y sobre todo que nosotros, por ejemplo, los jóvenes o cualquiera persona de Cuenca pueda vivir de una forma asequible en la ciudad. Bueno, pues pondremos, lo veréis de cara a futuro, de la mano también de la Junta de Comunidades, que haya parcelas que pondremos a disposición de la Junta de Comunidades para la construcción de vehículos de precio contenido, de precio asequible para los jóvenes. Es verdad que hay muchos pisos en alquiler, bueno, vacíos, voy a decirlo así, en la ciudad de Cuenca, pero que no están en alquiler, bueno, porque los propietarios han decidido no ponerlos en alquiler. Y bueno, pues estos parámetros que estáis comentando no son solo de la ciudad de Cuenca. Hay otras ciudades que están también tensionadas en cuanto a esas situaciones. Pero bueno, la idea de este equipo de gobierno es trabajar por la futura construcción de viviendas de precio moderado, asequible, para que los más jóvenes también puedan dar ese primer salto de despego de la familia y poder iniciar su vida profesional y laboral. Vamos a trabajar en esa dirección. Y en cuanto a la subida de los precios, bueno, como les decía, aunque somos una ciudad con calidad de vida, con sueldos razonables, es verdad que hay ahí una subida importante en cuanto a lo que son los precios de los alquileres. Imagino que a lo mejor vosotros mismos lo estáis sufriendo. Y bueno, también se han tomado medidas desde el Gobierno central para mitigar o promediar esas subidas en los precios de los alquileres. Entonces, de la mano de la Junta de Humanidades, impulsaremos la construcción de viviendas asequibles para que los jóvenes puedan dar ese primer paso de cara a su futuro personal. Otro de los temas que preocupa a la gente de la calle es la limpieza. Aunque es cierto que el último informe de la OCU ha dado mejores datos que el anterior, aún Cuenca está bastante lejos de ser una de las ciudades más limpias de España. Y queríamos saber qué medidas se proponen para mejorar en este aspecto y qué se está haciendo ya. Bueno, como bien decíais, hemos subido 11 puntos porque veníamos de ser de las más sucias de España. Desde el primer momento y después de la pandemia, lo que pusimos en marcha fue medidas de limpiezas intensivas por barrios en la ciudad. Esta semana en concreto se van a ejecutar, o han empezado hoy, por el barrio de Casablanca y el barrio de las 500. Veníamos de otros barrios de la ciudad. Vamos a seguir trabajando en lo que son las limpiezas intensivas y en la limpieza ordinaria de nuestra ciudad. Y sí que es verdad que a lo mejor muchas veces la sensación de suciedad no la dan que el suelo esté más sucio, que yo creo que no está más sucio, sino también las pintadas que nos encontramos distribuidas por gran parte de la ciudad. Vamos a atajar también esa situación. Lo estamos haciendo ya en los edificios públicos en la parte baja de la ciudad, a través de los planes de empleo que tenemos del plan en Recual y también con la empresa que presta el servicio de limpieza de la ciudad de Cuenca, al borrar esos pintarrugeos. Es triste. Hace poco me comentaba el concejal de servicios que habíamos limpiado el habitáculo, almacén y también servicios públicos que hay en el Parque de los Moralejos. Y al día siguiente aparecía una nueva pintada después de borrarla y que nos daban a gracias por decir, me habéis dejado otro lienzo en blanco y lo vuelvo a pintar. Tenemos que querer todos un poco más nuestra ciudad. Las ciudades las ensuciamos todos los que habitamos en ellas y es una cuestión de todos. Nosotros vamos a seguir trabajando por esas limpiezas intensivas, la limpieza ordinaria. Quiero dar las gracias a todo el personal del servicio de la empresa de limpieza por las palizas que se pegan en ciertas ocasiones en la ciudad de Cuenca para mantenerla en un estado de revista muy limpio. Y hemos iniciado esos trabajos de borrado de lo que son los grafitis. Hemos empezado por los edificios públicos. Tenemos una partida presupuestaria de 120.000 euros para acometerlo en los edificios de particulares. Les tocaría a todas y a cada una de las comunidades de vecinos mantener en estado de ornato y de coro las fachatas. Vemos que es un problema, no solo de esta ciudad, de otras ciudades también, que esos pintarrugeos se produzcan en sitios inverosímiles, algunos en la altura, que no sé ni cómo suben. Y cómo no se entera nadie de que están subiendo a cubiertas de edificios. Y vamos a trabajar para borrar esos pintarrugeos de la ciudad de Cuenca. Pero es una labor que nos compete a todos. Y desde aquí sí que hago un llamamiento ciudadano a que si alguien ve a alguien haciendo estas malas praxis, por favor que lo pongan en conocimiento de forma inmediata con la policía. Uno de los motores de la ciudad es el turismo. Hablábamos antes de la capitalidad gastronómica de este año. Y, por ejemplo, la Semana Santa. Es innegable que también es uno de los pilares dentro del turismo. En esta última Semana Santa, algunas personas han quejado de que los más jóvenes han hecho botellón cerca de las procesiones. Queríamos preguntarle, en primero, medidas para aumentar ese motor que es el turismo a nivel económico. Y qué opina de esos actos que sucedieron en la Semana Santa. Pues empiezo por el final de su pregunta. O sea, no son deseables, ni muchísimo menos, sobre todo el domingo de Ramos. Es verdad que nos trajimos dos unidades adicionales de Policía Nacional para intentar contener esa situación. Es muy difícil y muy complicado. Hago un llamamiento a la responsabilidad. La Semana Santa, como bien dicen, es la semana grande por excelencia de esta ciudad. La semana que más turistas trae a Cuenca. Y, bueno, pues seguiremos trabajando para poder contener esa situación, sobre todo en el domingo de Ramos. Y en cuanto a las propuestas de futuro de turismo, nos hemos posicionado como una ciudad que es atractiva para el turismo de familia. Queremos también que suba un escalón en cuanto a lo que es los visitantes a nivel económico que vienen a la ciudad de Cuenca. Vamos a seguir trabajando, como llevamos haciendo desde que hemos tenido capacidades, ya no cercenadas por el COVID, en lo que es el turismo de congresos. Que también nos da otras capacidades, sobre todo entre semana, para que venga gente a la ciudad de Cuenca. Hemos tenido ya congresos esta semana, tendremos congresos, o sea, perdón, estos últimos meses. Después del verano es una época también álgida congresual en la ciudad de Cuenca. Con el apoyo que tenemos a través también de las ayudas que damos con el consorcio de la ciudad de Cuenca para esa venida de congresos que se ubiquen, sobre todo, en el casco antiguo de la ciudad de Cuenca. Seguir manteniendo la joya de la corona, que es el casco antiguo de la ciudad de Cuenca, en un estado más que razonable de limpieza. Les cuento una anécdota. Ayer que tuve que subir por el ayuntamiento de Cuenca, ayer era festivo, pero bueno, tenía algunas cosas de trabajo en el ayuntamiento de Cuenca, me tropezaba con una excursión e iban hablando entre ellos y un señor le decía a sus compañeros de visita qué limpia que está el casco antiguo de la ciudad de Cuenca. Le llamó la atención lo limpio que estaba. Esa es la situación que queremos trasladar al resto de la ciudad. El casco está muy bien. Lo seguiremos, como les decía, manteniendo y conservando. Y tenemos que extender esa mancha de aceite, que es el casco antiguo de la ciudad, al resto de la ciudad, trabajando en todos y cada uno de los barrios de la capital. Volviendo ya al apartado electoral y casi que para terminar, queríamos hablar de Cuenca nos une, la agrupación de electores con la que gobernaste en 2019 y que hace ya unos meses se dinamitó ese acuerdo. ¿Cómo valoráis el comportamiento que ha tenido Cuenca nos une para con el PSOE y volveréis a pactar con ellos? Lo primero es decir que yo en esas escenas privadas no he estado. No sé lo que se habla o se deja de hablar entre los propios miembros de la agrupación de electores. Quiero recordar también que ese concejal, que ahora está en otro partido, fue concejal del ayuntamiento con responsabilidades, con responsabilidades de gobierno, con responsabilidades en el servicio o en la concejadía de obras de la capital. Lo quiero dejar ahí. Es verdad que yo no he tenido nunca esa sensación de que se dinamitaran los acuerdos. Es verdad que eso se produjo después de dos años. Su bagaje ha sido de apoyo a todas las iniciativas que llevaba el equipo de gobierno y también algunas que llevaban ellos para mejorar la ciudad, para que esta ciudad crezca en el sentido más amplio de la palabra. Y bueno, también lo ha dicho el propio Isidoro Gómez Cabero después de irse de la coalición de gobierno, que se confundieron, que tenían que haberse ido en la coalición de gobierno, que es donde se toman las decisiones de actuaciones o de mejora de la ciudad de Cuenca. Y de cara a futuro, como les decía al principio, buscamos la gobernabilidad de la ciudad de Cuenca, buscamos esa mayoría absoluta suficiente y llegado el caso, pues me plantearía, por qué no decirlo, el volver a hacer coalición con Cuenca. ¿No estaría dispuesto a hacer coalición con algún otro partido? Sé que hay líneas rojas que dinamitarían esa coalición y estoy hablando en este caso con Cuenca en marcha y la línea roja es el plan por Cuenca, lo que es la integración urbana de los terrenos de Adiz en la ciudad de Cuenca. Pero bueno, aunque buscamos la mayoría absoluta y suficiente para poder gobernar, para que esta ciudad no pare, para no dar un paso atrás y que sigamos avanzando, estaría dispuesto, por qué no decirlo, a repetir esa coalición de gobierno. De cara a otros partidos, hablabas ahora de que en Cuenca en marcha hay esa línea roja, pero nos ha llamado la atención, por ejemplo, otros candidatos, el que más nos llamó la atención, Rafael Rodríguez de Vox, que nos llegó a confesar que si usted proponía cosas sensatas, podría llegar a pactar con usted incluso. Miguel Zurro de Tu Patria nos ha dicho que lo va a poner muy difícil sus concejales y él aspira, dice, a tener prácticamente la mayoría del voto joven. Quería preguntarle primero qué líneas rojas con otros partidos va a poner, si llegaría usted a pactar con partidos que ideológicamente son opuestos al PSOE y cuánto de consenso va a haber, porque sabemos que son unas elecciones de ocho candidatos y que va a ser complicado la gobernabilidad en caso de que no haya mayoría. Pues no sé lo que han dicho otros candidatos, porque la verdad es que no he escuchado sus declaraciones en estas entrevistas, pero con Vox en concreto no pactaría en ningún caso. Se barrunta o se intuye que puede haber una coalición entre el Partido Popular y Vox, no sé también tu patria, la verdad que lo desconozco. Como decía, nos movemos en alcanzar la gobernabilidad del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Cuenca y al igual que ellos ponen líneas rojas, yo también pongo líneas rojas. Y esas líneas rojas serían no pactar en ningún caso con Vox. Si quieren dar la gobernabilidad o nos dejan tener la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cuenca, pues bienvenido sea. Y lo decía también, pues con Cuenca en marcha, que los posicionamientos con toda seguridad son más cercanos, en ningún caso daríamos marcha atrás en todo lo que tiene que ver con el plan por Cuenca. Yo estoy abierto a esos posibles pactos, aunque espero y deseo que los conquistas nos den la confianza para poder seguir gobernando el Ayuntamiento de Cuenca y no parar, seguir avanzando en todos y cada uno de los proyectos que tenemos marcados, que son muchos y importantes para transformar esta ciudad. Ya para terminar, te queríamos dejar un minuto con las cámaras de la facultad para que le digas a los conquenses lo que quiero decirles. Pues lo que les quiero decir es que, los que me conocen, lo decía al principio de la entrevista, soy una persona que está volcada al servicio público, que sé escuchar, que esta situación de ser alcalde de Cuenca no me ha transformado a nivel personal o en mi forma de ser. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía anteriormente, paseando la ciudad, juntándome con mis amigos, atendiendo fuera de horario de trabajo a cualquier petición y cualquier requerimiento que me hace algún vecino o vecina de Cuenca. Algunas veces lo podemos hacer, otras veces es más complicado, pero el disco duro está cargado de las peticiones de los vecinos y vecinas de Cuenca y que lo que les pido es confianza en el equipo de gobierno, en el Partido Socialista, confianza en que vamos a seguir transformando y remodelando la ciudad para que sea una ciudad más sostenible, más habitable, más humana, más peatonal y que tengamos un posicionamiento de cara a futuro más acorde con los tiempos y con la envidia que me dan otras ciudades de la geografía nacional, alguna cercana a donde es usted. Esa es lo que me mueve y es lo que espero y deseo, seguir trabajando por mi ciudad y mejorándola en todos los aspectos que tengamos que mejorarla. De acuerdo, pues muchas gracias por atendernos y le deseamos la mejor de las suertes en las elecciones. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer y recibo de una forma contundente esa decisión o esa petición de que me vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias.